Queridos amigos, un gran saludo y un abrazo para todos mis seguidores de Facebook y bienvenidos a mi canal de YouTube. ¡Feliz jueves para todos! El video que voy a hacer en este momento es una historia que se ha escuchado del domingo para acá en todas las televisiones de habla hispana y también en inglés. Una noticia que ya todos conocen de alguien que supuestamente falleció nuestro querido Juan Gabriel. Y digo supuestamente porque yo sigo afirmando y se los he comentado en algunos mensajes que me han mandado mis seguidores en YouTube cuando me pidieron que haga un video de Juan Gabriel y no tengo nada que decir de la muerte porque él no está muerto. Todos hemos visto las noticias como se ha ido desenvolviendo y al igual que yo, todos ustedes han visto las incoherencias de las historias que han dicho respecto a su muerte. No hay una historia concreta respecto a la supuesta muerte. Como por ejemplo el día que se supone que se murió que fue el domingo todo el mundo decía que en la televisión que murió de un paro cardíaco que murió solo, que no había nadie con él, que estaba dormido y que nadie supo cuando murió. Ok, esa fue una de las versiones. Y la otra, que él estaba, que se sentía mal y que llamaron a los bomberos y que lo llevaron y que cuando llegaron los bomberos ya él ya estaba muerto. Bueno, esa es otra versión. Y la otra es que nadie supo a qué horas fue su muerte porque pues no había nadie con él. Y la otra versión es que su hijo, uno de sus hijos estaba con él y que lo fue a despertar a las 11 de la mañana porque él tenía que viajar, creo que para Texas, hacer otro concierto y que cuando fue a tratar de despertarlo él ya no se despertó porque ya estaba muerto. Total que se han hecho muchas versiones y ninguna de esas, de ninguna de esas versiones es la verdad, ninguna. Porque nada de eso es cierto, él no está muerto. Antes que nada de continuar con este relato, quiero pedirles una disculpa a las personas que a lo mejor se van a sentir ofendidas con lo que estoy diciendo, pero es que de verdad, de verdad, él no está muerto. Todo el mundo se está llorando, diciendo comentarios que lamentan mucho, pero díganme quién de todas esas personas que están alrededor de la noticia, ¿quién dice yo vi el cadáver? Ninguno, porque nadie lo ha visto. Ni siquiera los dichosos bomberos que nunca llamaron. Porque han salido tantas versiones diferentes, salieron diciendo que ya tenían el reporte del médico que lo declaró muerto. ¿Dónde está ese médico? ¿Quién lo ha entrevistado? Nadie. Es un papel cualquiera que alguien lo firmó y se los entregó a los noticieros para que lo publicaran y vieran que sí existe un papel donde dice que fue declarado muerto a las 11 y 30 de la mañana por un paro cardíaco. Y ya saben ustedes que los canales de televisión, cuando dicen a escarbar y escarbar y escarbar, buscan y buscan hasta que encuentran, pero en este caso han escarbado mucho y no han encontrado nada. ¿Por qué? Porque la dichosa muerte no existe. Él está totalmente vivo, escondido en un lugar seguro. Y yo al principio no entendía cuál era la razón de este simulacro de la muerte de él. Hay muchas razones. Una de las principales es porque él ya está muy cansado, muy enfermo. De eso sí es verdad. Y los conciertos que él realiza son muy agotadores para él. Pero él no quiso retirarse porque eso es para él como humillarse a sí mismo, retirarse. Entonces a él se le ocurrió la idea de fingir su muerte para no tener que decir, me retiro de los escenarios porque estoy enfermo, porque ya no puedo. Se retira, pero se retira fingiendo su muerte. De esta manera él no va a ser molestado por nadie porque todo el mundo está pensando que el hombre ya está hecho, convertido en ceniza y no es así. Entonces a él se le ocurrió esa brillante idea de fingir su propia muerte para retirarse quizá a un país de Europa o Sudamérica. Él tiene mucha gente que lo conoce en Argentina. Incluso hay una familia allá que lo consideran familia a él. Y cada vez que él va por Sudamérica, en esa casa de esas personas en Argentina, él se hospeda. Probablemente por ahí tiene comprada ya su finca donde va a ir a vacacionar, disfrazado. ¿Quién lo va a reconocer? Nadie. Y no va a tener que estarle dando explicaciones al mundo entero. El por qué se retiró, que cómo le va, que cómo está de salud. Todas esas cosas él quiso evitárselas. Esa es la razón por la que ha fingido todo este teatro que se ha armado en los noticieros. Toda la gente se ha creído ese cuento chino de que está muerto. ¿Cómo es que si está muerto? Fíjense la primera incoherencia que se haya en este caso. En Estados Unidos, cuando se muere alguien en la casa, no lo mandan a la funeraria el día que se murió. ¿Verdad? Todos sabemos eso. Que de rigor tiene que venir, por la ley tiene que venir un forense. Y mirar qué pasó con este cadáver. Inmediatamente lo levantan, lo llevan a la morgue para practicarle una autopsia. Lo cual eso nunca pasó. Nadie sabe en qué circunstancias murió. Si se supone que no había nadie alrededor de él, ¿cómo saben que murió de un infarto? ¿Dónde está la autopsia que le hicieron para que determine el horario de que murió y la razón por la que murió? Que eso solamente se determina con una autopsia. Si murió de un paro, si una sobredosis de drogas. Y la hora en que él falleció. Nadie ha dicho nada de eso. ¿Cómo es que no se dan cuenta la gente que está mirando las noticias? Que todo está sospechoso. Que no hay un forense que salga y dé la cara y diga, yo soy el forense que practicó. O por lo menos que diga, yo lo declaré muerto por tal y tal razón. No lo hay. Como tampoco han podido encontrar la grabación de la llamada que supuestamente hizo el hijo de él al 9-11. Porque al principio acuérdense que dijeron que no había nadie con él. Después salió que sí, que siempre sí, que el hijo estaba con él. Y después que no, que era la señora que trabaja ahí haciendo cosas para él. Que fue el que lo encontró muerto. Muchas historias distintas. Muchas incoherencias. Muchas contradicciones. Y a la hora de que se supuestamente lo sacaron del edificio donde él estaba muerto. En el lugar donde estaba muerto la casa. En vez de llevarlo en una carroza fúnebre. Supuestamente lo llevaban en una de las camionetas de uso personal de él. Y ustedes saben que eso aquí no se hace, ¿verdad? Nadie transporta a su propio muerto en su carro y lo lleva a una funeraria. Eso es mentira. ¿Dónde estaba la carroza que lo llevó a la funeraria que supuestamente lo iban a velar ahí? Nunca salió en esa camioneta. Nunca se fue a la funeraria. Y después el simulacro que hicieron de la carroza fúnebre que mandaron para el aeropuerto. Que hasta la llevaban custodiando los policías. Y después uno de esos policías salió dando una declaración. Que en esa carroza no iba nadie. Que no iba ningún cadáver. Que él nunca vio a ningún muerto subirlo a esa camioneta de funeraria. Y ahí iban con el gran espaviento escándalo por la calle. Abriéndole camino a la policía para que la carroza pasara. Es una burla estúpida lo que están haciendo. Y todo esto, ¿por qué? Porque el señor se le ocurrió fingir su muerte para retirarse. Y no tener que darle explicaciones a los medios. Porque él siempre ha sido así muy misterioso. Muy privado, como dicen los noticieros, ¿no? Pero está jugando con los sentimientos del pueblo. Con la gente que lo aprecia. Con la gente que lo quería. Su música. Que fanáticos. Y eso no se vale, mi querido señor Juan Gabriel. Donde quiera que usted esté. Ha de estar cagado de la risa. Viendo todo el espaviento que ha sido armado. Alrededor de su supuesta muerte. Y burlándose. De toda la gente. E incluso hasta de los medios de las noticias. Porque ah, como ha habido cobertura en los canales de televisión. ¿Por qué? Para ellos les conviene todo este escándalo, por supuesto. Porque el rating sube. Y las ganancias también. Imagínense cuántos millones de dólares está generando todo este escándalo en los noticieros. Muchísimos millones de dólares. Todos los periodistas ganando dinero extra. En sí ha hecho una buena jugada. Porque le está dando muchas ganancias a los canales de televisión. A los reporteros. A todo el mundo. Pero en lo que nadie se ha puesto a pensar. Es que está jugando con los sentimientos de sus fanáticos. Y eso sí que no se vale. Porque yo les prometo y les aseguro. Que no tarda en salir los videitos en YouTube. Diciendo que lo vieron en tal sitio. Que lo vieron comiendo. Y hasta con fotografías y todo lo van a sacar ahí. Y se van a acordar de esta vieja que lo está diciendo ahora. Primero de septiembre. Del 2016. A las 9 y 54 de la noche. Ustedes van a ver esos videos que van a salir más adelante. Cuando alguien lo vea por allá. Y lo reconozca. Y le tome fotos. Y pongan el video en YouTube. Diciendo. Juan Gabriel vive. Lo hemos visto. Tenemos fotos. Tenemos evidencia. Ustedes se van a acordar de mí. Que se los estoy diciendo yo. Y a pesar. Muy a pesar. De todos los psíquicos que se han echado el crédito. Diciendo. Yo predije la muerte de Juan Gabriel. La tal es tan vidente. Mona Montana esta que se hace llamar. Dijo. Si. Yo predijo la muerte. Y pasaron el video donde ella predijo la supuesta muerte de Juan Gabriel. Ella no predijo la muerte de Juan Gabriel. Ella dijo. Va a morir en este año. Un personaje del mundo artístico. Muy famoso. Entre 66 y 67 años. Lamentablemente va a fallecer. Esa es la predicción que hizo. Pero esa es una predicción al azar. Se avienta la predicción al azar. Muere alguien de 66 años. Y le preguntan. Moni. Cuando tú predijiste. Que una persona del mundo artístico. De la música. Iba a morir de 66 años. Te referías a Juan Gabriel. Es el estúpido que le estaba haciendo la entrevista. Y ella dijo. Uh-huh. Sí. Lamentablemente sí. Igual predijo también. Ahorita en esa misma entrevista. Predijo que va a morir. Una señora mayor. También muy famosa. Y muy importante. Del mundo artístico. Que va a morir. En este año. ¿Qué quiso decir con eso? Ya sea que se muera. Lucha Vía. Ya sea que se muera Silvia Pinal. Que se muera Angélica María. Cualquiera de esas mujeres mayores. Que se mueran. Va a decir. Predicción cumplida. Así es como se predice. Así es como él predice. Ese señor. Dice las predicciones al azar. Dice. Va a morir alguien. Del mundo artístico. Entre tal y tal edad. Pero no dice el nombre. No dice. Fulano de tal. Va a morir tal fecha. Porque él. Lanza las predicciones al azar. Así que. Muy a pesar. De todas las supuestas. Predicciones que hicieron. Predigiendo la muerte. De Juan Gabriel. Todo es mentira. Él no ha muerto. Acabo de ver. Un video. Del primogénito. Hijo de Juan Gabriel. Diciendo lo siguiente. ¿Dónde está mi papá? A mí nadie me dice. ¿Dónde está mi papá? Yo quiero saber. ¿Dónde están? Y les mando un mensaje. A los hermanos. Por favor. Díganme. ¿Dónde está mi papá? Que yo estoy seguro. Que a él no ha sido cremado. ¿Cómo que lo van a cremar. Así de un día para otro? Pues ¿cómo? Él no cree. Que lo hayan cremado. Y dice que él no tiene. Ni la más. Pajuerera idea. De dónde está. Imagínense ustedes. Su propio hijo. El primogénito. No sabe. Dónde está su padre. Y saben. ¿Por qué no sabe? Porque a él no le. A él no le participaron. En el teatro. Que iban a hacer. Porque ya saben. Que es boquiflojo. Que se iba a ir de la lengua. Y les iba a descubrir el tamal. Esa es la razón por la que él no sabe. Porque ya ven lo que salió a decir. Que dónde está. Que él duda mucho. Que lo hayan cremado. Que cómo lo van a cremar. De un día para otro. Que así no es como funcionan. Las situaciones aquí. De leyes. Y tiene razón. Él. Él sabe. Que no está muerto. Y la razón por la que no le han dicho. La verdad. Es porque él suelta la lengua. Y a ellos no les conviene suelta la lengua. Ahora bien. Voy a leerle las cartas a Juan Gabriel. Y voy a saber. Cuál es la razón por la que fingió. Su muerte. Vamos a eso. Disculpenme por favor. Si estoy siendo un poco fuerte. Al decir lo que digo. Pero. Es que yo también estoy un poquito. Sacada de onda con eso. Con tanto teatro que han armado. Con tanta mentira que se ha dicho. En los medios de comunicación. Los noticieros no tienen la culpa. Porque para ellos es noticia. Y eso representa ganancia. Dinero. Y bueno. Tienen que decir lo que la gente les dice. Porque nunca dicen. Tenemos la evidencia. De que esto pasó. No. Dicen que dicen. Que los fulanos. Dijeron esto. Eso no significa nada. Aquí me dice. Que está vivito y coleando. Y que no está muerto. Que si está malito de salud. Eso sí. Otra cosa que dijeron. Que tenía neumonía. Ustedes saben muy bien. Que la neumonía. Es un problema de pulmones. ¿Verdad? Cuando alguien tiene neumonía. Si no. Fíjense. Como está este señor. José José. Imagínense. Si hubiera muerto José José. Que hubiera dicho la mona evidente. Yo predije la muerte de José José. Predición cumplida. Pero como fue Juan Gabriel. Pues echó el crédito de Juan Gabriel. ¿Verdad? José José. Tiene problemas de pulmones. De neumonía. Y todo eso. Y que ya no tiene mucho. Ya no tiene casi los pulmones. Tiene muy poquito. Pero así empezó él. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él cuando empezó a tener ese problema de neumonías, pulmonías? Por el tabaco que usaba. Perdió la voz. ¿Cómo es que Juan Gabriel tuvo un concierto este viernes en Inglewood? Y cantó a todo pulmón. Con toda la fuerza del mundo. Y se supone que murió de una. Que tenía una neumonía. ¿Cómo es que pudo cantar así con tanta injundia, no? Esa es una de las incoherencias que se han dicho. Es falso. Probablemente él tiene problemas de corazón. Eso no lo dudo. Porque ya estuvo hospitalizado en Las Vegas. Por problemas cardíacos. En abril para ser exactos. Pero con neumonía. No creo que él pudiera haber cantado una noche, dos noches antes de morirse. Ustedes que creen. Que alguien que tenga neumonía tiene buena voz para cantar. Para nada, ¿verdad? Bueno. Efectivamente me dice aquí las cartas que él está perfectamente bien vivo. Malito de salud, sí. Pero vivo. Y la razón, porque les dije al principio. La razón por la que él fingió todo esto. Esta payasada de que murió. Es porque él necesita retirarse. Y no quiere tener que pasar por todos los interrogatorios de los periodistas. No quiere dar las explicaciones a nadie. Quiere retirarse a descansar tranquilo. Sin que nadie lo moleste. Y qué manera de retirarse tranquilo fingiendo su muerte. Así todo el mundo. Ningún periodista se le va a acercar a los lugares donde él vive. Porque, pues, ya está muerto. ¿Para qué lo van a andar vigilando, verdad? Esa es la idea de fingir su muerte. Y la otra, me dice aquí que él estaba teniendo problemas financieros bastante grandes. Y en verdad su música ya no se estaba vendiendo. ¿Para qué vamos a decir que yo compro discos de Juan Gabriel? O los jóvenes de ahora compran discos de Juan Gabriel, por favor. Nadie compra discos de Juan Gabriel en esta época. Los jóvenes les gusta el reggaetón, la bachata. Pero ya los artistas viejos, ya la gente joven no compra esa música. Así que él también tuvo esa brillantísima idea. Que muerto va a vender toda la música que se le dé la gana. Es por eso que ya dejó algunos discos grabaditos. Y ahí van a ver ustedes los discos que van a saber. Que van a salir. Y se van a vender como pan caliente porque el señor ya está muerto. Ahora hay que comprar todo lo que tenga que ver con él. Esa es la idea. Generar más millones para poder salir adelante. Con todas las deudas que se supone que tiene. Que él está perdiendo muchas propiedades. Tiene deudas de hacienda, tanto en Estados Unidos como en México. A todo el mundo le ha quedado mal con problemas de deudas. Y como no está generando dinero con su venta de sus discos. Pues con su muerte. Juan Gabriel ahora es cuando sí va a vender más de lo que ha vendido durante todo su trayectorio. Ahora es cuando él va a vender todo lo que se salga. Toda la música que saquen de él va a ser vendida de inmediato. Y por eso es que está fingiendo esa muerte. Él ya no podía hacer más conciertos. Las fuerzas ya no se lo permitían. Entonces, ¿para qué se va a someter a pasar la vergüenza de que él ya no puede cantar? Y decirles, queridos amigos, yo ya no puedo seguir cantando. Me tengo que retirar. Es más fácil fingir su muerte. Y así todo el mundo se queda muy contento sin tener que estarle reclamando. ¿Por qué no dijo que ya no podía, verdad? ¿Por qué no dijo que ya no cantaba? ¿Para qué se puso a vender boletos? Esa es la idea. Taparle el ojo al macho con una muerte fingida. Eso sí, su corazón sí lo tiene bastante débil. Ya él ya no tenía la fuerza para enfrentarse a esos conciertos tan hiperactivos que él hacía. Pero la vergüenza que le dio de retirarse lo obligó a fingir esta muerte. Así que, queridos amigos, fíjense bien en los noticieros, en todas las mentiras e incoherencias que se están diciendo. Y desen cuenta que él no está muerto. Nomás están jugando con los sentimientos del público que lo amaba, que lo sigue amando, para sacar provecho monetario nada más. Que ya están las cenizas en, ¿en dónde? En Juárez, que ya supuestamente ya tienen las cenizas. Y en otros noticieros dicen que no, que las cenizas no han salido de aquí. Y es verdad, déjenme decirles, eh, por mucho Juan Gabriel que sea, nadie puede sacar un cadáver de un día para otro de Estados Unidos, ni las cenizas tampoco. Yo les digo porque a mí se murió un vecino aquí, y sus hermanos no se pudieron llevar las cenizas de un día para otro. Tuvo que pasar una cierta, no sé si fueron un mes o dos meses que tuvieron que esperar de trámites del consulado para que les dieran permiso de llevarse las cenizas del muerto. Esto no es de que ya agarró usted la bolsita de las cenizas o el tambachito ese que les dieron, y órale, vámonos. No, señores, esto tiene que llevar trámites legales, y ellos lo saben muy bien. Y todo el mundo tiene que saber eso. A la gente que no lo sabe, pues ya lo está escuchando. No se puede llevar las cenizas de un día para otro a México, ni a ningún otro país. Y menos un cadáver, un cuerpo. Lleva sus trámites y lleva tiempo. Ahora, de que lo quemaron y todo eso, esa es otra falsedad más grande. Hay una, en la casa del hijo, de uno de los hijos que está en Miami, alguien baja de una camioneta con una cajita, siendo sencillo, muy interesante. ¿Saben por qué hace eso? Porque sabe que afuera hay muchos paparazzis y periodistas buscando la nota para tomar la foto y poderla poner en las noticias para que la gente vea que ahí llevan las cenizas de Juan Gabriel. Es una cajita que la puedes comprar en cualquier funeraria. Vas a una funeraria y le dices, necesito que me venda una urna de esas que tiene ahí. No te preguntan para qué la quieres. Puede ser para echar las cenizas de un chucho, de un gato. O para una persona. Pero en este caso, la cajita esa que llevaban ahí está totalmente vacía. Hicieron todo ese teatro porque saben perfectamente bien que afuera hay muchos periodistas con las cámaras muy listas. Y esa era la idea, que creyeran que ahí llevaban las cenizas de Juan Gabriel. Todo ese teatro para fingir algo que solo los beneficia a ellos en lo monetario, porque de eso se trata. Cuando él lo declararon ya, que lo declararon muerto, ya significa incremento de ventas en todo lo que tenga que ver con Juan Gabriel. Incluso hasta los boletos que la gente se quedó para ir al concierto, la gente no los quiere regresar. Prefieren perder el dinero para conservar aunque sea algo de él. Imagínense con los discos que van a salir más adelante. Cómo la gente se va a volver loca comprándolos. Y los videos que dejó grabados. Todo esto tiene que ver con el maldito dinero. Esa es la razón. Bueno, queridos amigos, espero no haberlos ofendido con esta lectura de cartas que le hice a Juan Gabriel. Porque no lo estoy haciendo de mala fe. Lo estoy haciendo porque quiero que la gente que está creyendo que él está muerto abra los ojitos. Y se fijen en todas las mentiras y las falsas historias que han inventado a todo alrededor de esto. No, un muerto no se puede llevar del lugar donde murió de su casa a la funeraria. Eso no lo permite la ley en este país. No. Tiene que llegar el forense, recoger el cadáver y llevarlo a una morgue. Y de ahí lo transmiten a una funeraria. Es la funeraria la que va y saca el cadáver de la morgue y se lo lleva para prepararlo. Ya sea para cremarlo o para que tenga un velorio, un sepelio. En este caso nadie lo veló, ¿verdad? El mismo día que se lo llevaron a chinga de ahí de la casa donde él estaba muerto supuestamente. Ese mismo día al horno a quemarlo. Y después fingieron que ahí la camioneta llevaba el cadáver quién sabe para dónde. Cuando según hicieron otro simulacro con otra camioneta que iba para Orange County, como para Santa Ana, por ahí. Que supuestamente por ahí lo iban a quemar. Pero nadie sabe en dónde lo quemaron. Ninguno de todos los que han estado echando las historias, ninguno ha visto el cadáver, ni las cenizas, ni nada. Nadie. Todo esto es una verdadera falsa. Por favor, amigos, público en general, no se dejen engañar de esta manera. Que esto es más falso que volverlo a decir. Queridos amigos, gracias por todo el apoyo que me dan mirando estos videos que hago. Espero que algún día ustedes mismos puedan comprobar que lo que estoy diciendo es la verdad y nada más que la verdad. Y por favor, en esas predicciones dudosas que dicen va a morir una persona de tantas y tantas edades en este año. Por favor, si alguien va a morir en esa fecha que están diciendo, no digan va a morir alguien de la edad de 60 o 70 años, famosicen el mundo artístico, porque puede morir cualquiera. Entonces, la persona que dijo la predicción se aprovecha de eso que dijo, va a morir alguien de esta y esta edad. Murió la persona y dicen, yo, predicción concedida, predicción, lo que diga el hombre este. Yo vi el video, créanme. Me dio risa la predicción que hizo de Juan Gabriel. Porque también anteriormente se había hecho otro video donde dio una predicción de Juan Gabriel. Cuando él estuvo enfermo en Las Vegas. Le preguntaron, Moni, ¿y tú qué tienes que decir de Juan Gabriel? ¿Será que él está muy enfermo? ¿Va a fallecer? ¿Qué va a pasar? Oh, no, no, no. Dijo, él está ahorita en recuperación, está muy bien. Y no se preocupen, tenemos Juan Gabriel para mucho rato. Y eso fue en abril. Y ahorita estamos en septiembre. ¿Para mucho rato? Bueno, ahí está la veracidad de su predicción. Ok. Como siempre, les agradezco. Por favor, vean el video y compartanlo. Para que todo el mundo lo pueda ver y vean la falsedad de todo esto que están haciendo. Es un circo lo que han formado. Yo respeto mucho a Juan Gabriel. Me gusta su música. No voy a decir que era su fanática, pero sí me gusta su música. Pero esto queda armado a su alrededor. Es un circo provocado por él mismo. Pero no fue muy bien este asesorado. Porque hay muchos detalles que se les han escapado. Y ahí es donde entra la duda de la gente. Hay muchos detalles que no coinciden. Sobre todo en las historias que dicen una cosa y al rato salen diciendo otra. No se dejen engañar. Ni por falsas predicciones. Ni por falsos funerales. Por falsas muertes que no pasan. Que no han sucedido. Que solamente está fingiendo. Ya saben, ya les dije por qué. Por cuestiones de dinero, enfermedad. Etcétera, etcétera. Como siempre, les mando muchas bendiciones. Y gracias. Bye. Bye.